fanhunter es un bueno es un cómic y es un juego de rol más conocido y ahora tenemos una edición de fanhunter un urban warfare en tablero un juego de mesa vale nos dice aquí atrás ahora lo veréis bienvenido a barna city y tiene unas cuantas miniaturas de plástico eso parece en la parte de atrás vamos a ver qué tal este juego que nos trae de vivir que nos dice aquí en el lomo que es para dos jugadores y por entre paréntesis muy curioso expandible una edad de 14 años o más y 45 minutos pinta bien caja grande como veis vamos a abrirla y ver su contenido desde luego es muy es muy propio no este este aspecto de estas ilustraciones aquí veis la carátula nos dice el juego de combate urbano en el universo épico decadente y post chorro punk de fanhunter creado por cel spiñol y el nombre de vivir vale ahí veis el lomo de la caja y en la parte de atrás tenemos pues un poco la imagen lo que yo estaba contando hace un momento que se ve que tiene como miniaturas nos dicen lo mismo dos jugadores 14 años 45 minutos aquí veis un poco pues de qué va esto y nos habla del contenido vamos a pegarle un corte a su precinto para poder ver lo que tiene la caja retiramos abrimos este fanhunter urban warfare aquí nos dice reglamento y escenarios vale y ahí veis bueno cómic y a todo color tenemos ahí pues en doble columna como funciona esto habilidades demás vale una cancha baloncesto desde luego sí que es sí que es urbano indudablemente y tenemos aquí un montón de como de cajas así de estas de recuerda a zombicide y demás y debajo tenemos cosas de hecho ya retiro esto porque nos hará falta para cogerlo de abajo aquí tenemos dos mazos de cartas vamos a abrirlos que vienen con abre fácil y unas cartas curiosas con el dorso en negro bueno algunas otras no tamaño grandote son como personajes parece vale y estas negras pues son negras del todo y otro mazo quitamos también con abre fácil tenemos estas con la estrella de energía tenemos estas con la rueda de entrada y no hay más y ya veis ilustración texto por supuesto en castellano y aquí me imagino que tendremos las minis vamos a echar un vistazo viene también con con un celo vamos a intentar cortarlos en hacer estropicio abrimos y buf una cantidad de minis tremendas como veis además son con distinta forma vale muy chulas tienen un tienen un tacto muy bueno es plástico duro aquí veis pues guerrilleros y demás todos con la nariz grande por supuesto tenemos dados aquí veis uno dos tres cuatro cinco azules cinco amarillos dados de seis caras y debajo voy a levantar porque debajo tenemos más cosas tenemos peanas bueno aparte de una imagen para saber dónde colocar cada uno lo cual está muy bien tenemos peanas de colores azul y amarillo vale que son de estas que se ponen y se quitan en las bases pues muy bien en cuanto a las minis las dejamos por un lado y por último debajo tenemos el cartón cartón troquelado bueno aquí veis láminas de tablero la cancha de baloncesto que veíamos vale también una especie de entrada como de casa helipuerto barna city y láminas de cartón dos tres tenemos una con un montón de fichas como veis de fuego fichas bueno distintos tipos de fichas cartón grueso buena calidad aquí tenemos un par de ellas más que vienen vienen como pegadas vamos a ver con más fichas son como fichas más de decorado verdad de ambientación es un camión una hormigonera una ficha más por aquí vale que tienen además dos lados diferenciados lo cual está bien para aprovechar más el material acme azul y eso es todo vamos a vamos a guardarlo de nuevo ya está todo dentro como habéis visto una cuna para separar una zona de cartón para poner las cartas debajo caben perfectamente los los tronqueles y más todo muy bien buen buen buena calidad de acabado este fan hunter si queréis enfundar las cartas necesitaréis dos tamaños las cartas grandes cartas de tropa pues simplemente un paquete de cartas tamaño tarot fundas tamaño tarot paquete gris 70 por 120 vale son menos de 50 cartas un paquete os llega de sobra y para las cartas normales son cartas son fundas tipo carta estándar paquete verde son 55 cartas entre las de equipo y las de pichirruina así que 55 cartas necesitaréis un paquete en grosor normal dos paquetes por poquito en grosor premium de este paquete verde carta estándar el juego tiene una campaña con 8 mil misiones para poder jugar y posiblemente tengamos expansiones ya os contaremos cómo funciona